Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviato y estamos aquí en Deathloop, continuando donde lo dejamos Es por la tarde, nos tocan cosas por la tarde, a ver, tenemos, tenemos, tenemos Para empezar, esto nos da un poco de igual, por la tarde tenemos lo del código El teor de Otto no arde, así que vamos a conseguir el código, que es Updham por la tarde Vale Esto es Updham por la noche Updham por la noche, y esto es investigar por la noche también, o por la mañana Vale, vamos a hacer, vamos a hacer Updham por la tarde y pillamos el código Updham por la tarde, el armamento que ya lo tenemos todo Ah, cuesta 8000, 8000 imbuir esta movida, tú Y no tenemos nada de esto todavía, pues no hemos matado a nadie en este, en este loop Esto está imbuido, entiendo Quiero, quiero creer que está imbuido Que lo hemos imbuido Bueno, necesitamos quitarnos esta chorrada Porque Porque me da igual Y tenemos que pillar algo para poder Tener una rapier Vale Pues eso es todo, vamos para allá Updham Vale Esto podemos intentar hacerlo, que es lo de lados músicos Esto es lo que ha hecho algo de valor Esto lo tenemos Y ahora es el taller de Otto Vale Me gusta eso de ponerte objetivos a futuro Objetivos que tal Si me muero se reinicio, o sea, no puedo fallar Parte del punto es ese, ¿no? Que no puedo morir Porque no No sé Además no tengo el La doble repetición Creo que eso no se guarda O sí, no lo sé Tengo dos A lo mejor eso sí que se guarda Juli Juli En el fondo se quieren un poco Hostia Hostia Es para mí Vale Me voy a ir a la escopeta No me jodas No me jodas ¡Qué guapo! ¡Qué guapo tú! ¡Uy! ¡Cuánta gente de ahí! ¡Es todo hecho chulísimo eso! ¡Qué chulo! ¡Olé! Vale No hace ruido No hace ruido Sobre todo no hace ruido Ya me conoces mejor que yo mismo Vale Hay un maldito franco ¡Eh! ¡Oy, uy, uy! ¡Cómo me ha dado! ¡Mierda! Ahora están todos alerta ¿Verdad? ¡Pero si no estoy haciendo nada! ¡Pero que no fuera a vos! ¡Pero que no fuera a vos! ¡Pero que no fuera a vos! ¡No te vayas! ¡El bucle de esto no! ¡No te vayas! Hostia A nadie le ha sorprendido ¡Uuuh! Hostia Me han tirado cienta mil granadas ¡Tú! No se deja que pase un poco la cosa Hay un hombre bala ahí Vale Vale, hay que cargarla Vale, está atrapado Voy a matar a esos cabrones Por dejarme aquí Voy a matarlos todos los días Me levanto por la mañana Me toco un café Y les corto la cabeza A los dos Una reducción de potencia De ganar lo que va a acabar en Valle de Cal ¡Ah! Vale Vale, está suministro de aire ¡Hostia! Vale Bien hecho Ah, ahí lo han visto ¡Uuuh! ¡Uuuh! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Venga Ah, no le hago Sí, claramente me han visto, pero bueno Los de allá me habrán visto también, ¿no? ¡Au! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué me está dando? ¡Oh! ¡Oh! Esto se recarga más rápido Vale, eso ha sido un error ¿Dónde está la sardinilla esta? ¡Oh! ¡Toma! ¡Uuuh! ¡Que me matan! ¿Aquí no explota? ¡Jolín! Me están dando desde abajo, ¿no? A tu casa ¡Oh! ¡Ya o qué? ¡No! 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 No, 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 no! ¿Ya? Yo creo que ya Bueno Bastante bien, ¿no? ¿O qué? No, no llevo ahora Ha ido bastante bien Dentro de lo que cabe Nos ha costado uno solo ¡Hostia! ¿Qué encontraron aquí? Algo bueno encontrarían ¿Nada? ¡Nada! Porque este camino Se puede ir Claro, esto se puede ir por otro lado Sea lo que sea lo que encontrarán No está No está aquí Se lo han llevado ya O sea, a esta hora se lo llevan, ¿no? Será eso, ¿no? A esta hora se lo llevan Hay que ir antes A esta hora lo que debería estar aquí no está Aquí no hay nada, ¿no? O sea, ahora mismo no veo Bueno, no veo nada A esta hora se lo llevan esto Porque eso ya es arriba Sea lo que sea Está aquí Pero a mediodía debe ser Vale Tenemos el es para mí Mire, tenemos lo del suministro No, porque esto Esto sigue aquí Ah, vale Pero lo podemos desmarcar Porque tampoco Vale O sea, no han encontrado nada Así que lo podemos desmarcar Y ya está Vale Esto está aquí abajo Claro Hay que pegarle un tiro a esto Ah, vale Manivela circular Uf, ¿dónde habrá una? Ole La cerveza La cervecita Eh, manivela circular Manivela circular Manivela circular ¿Dónde puede haber una? Me suena haber visto una En algún momento No, me suena que haya necesitado una En algún momento Pero verla No sé Increíble Esta no me ha visto Ah, esto está Vale Me mola que te apuntes estas cosas Porque al final, pues Eh Nada Pues no sé No veo ninguna manivela Así que vámonos Estoy siguiendo alguna misión Quiero decir Ah, vale Sí Pero eso Puedo seguir una Una misión Vale Vamos a pillar eso Y luego vamos a lo otro Aquí no se han enterado ¿No? De todo el La masacre de atrás Porque esto va como por zonas Esta es mi casa Pero la han despachado completamente Sí Aquí hasta ahora ya está desvalijada Que hay un montón de francotiradores Ahí hay uno Tiene que caer más Seguro Una mina Una mina Ante Una mina terrestre Hay un montón Vale Vale Hostia Hasta aquí me ha dado No sé si hay más francotiradores Sí que hay más Seguro Que hay más No tenía ganas No tenía ganas Tiene que ir Oye Ni se muevas Que pierde la fiesta Ahí va Hostia Que lleva Que lleva Este El francotirador Muérete ya Recargando Muero mi colega Sin munición Me toca a mí Me toca a mí Como vamos Aguanta Aguanta la distribución Para Hostia Como mola Me lo voy a quedar Literal Todo mío Qué guapo Qué guapo Súper francotirador Bueno Todo mío Como mola Estabiliza la mina Vale Oh Tendría haberme lo cargado Por Cambiado por No por la escopeta Para quitarme la carabina No Rápido no Había algo aquí Oh Mira Es que como mola Es gigantesco Tú Oye colega Aquí tienes el código 5404 Debe caña Esta noche la cosa va a estar Que arde Vamos a ver Si os comunicamos Más de lo que he hablado Dante bucles más Franklán se despide Oye colega Tienes peor de todo tipo No espero respuestas O sea que los visionarios Pueden mandar mensajes A través de este sistema Bueno Tengo una primera Detrás de la lista Chavala esa Elena Está guardándonos Todos detrás De la secta De Harriet Ah vale Si Están todos Los fuegos artificiales Allí En el muelle Tiene puente Pero lo que se refiere A potencia A puro Hasta abajo Poco a cero Quiero que en el cielo Como si estemos en guerra Les han los oídos Que se necesitan Al corno De nuestro esplendor Tú sigue Fabricando a la tope Y después Guadotando a este contenedor Supongo que te da falta El código Tengo que ir a mirarlo Te voy a medir Más o menos Franklán se despide Ah vale Eso era lo del otro Abre el contenedor Al que madruga El bucle lo ayuda Y después Voy pasito a pasito Como todos los demás De que me arrepiento Más Salida de aire Nos falta una palanca Y aquí no hay nada Y por eso La he cagado Cantidad de veces Pero las especias Hay que dejarlas estar No hay que ponerse A examinarlas Sin parar Cuando me di cuenta De que controlaba El tema Supongo Que hace mucho Aunque no lo sé Pero me acuerdo De un concierto Que tuve Cuando empezaba Fue en un antro De mierda En una ciudad perdida Y casi no había gente Es que me gustaría Hacer lo de la palanca Antes Sí que hay una palanca Por aquí Pero no sé dónde está Estoy convencido Que hay una palanca Por aquí Mierda No esperaba Uy que mal Vamos a por algo Que mataras ¿Qué tenemos aquí? Oh 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 No tengo munición Ni tu una curación O una palanca Una de las dos La que llegué antes Bien me está No sé Que aquí quedaba gente Hostia ¿Cómo te has tanqueado eso? No me jodas Que te reviento Avanzando Cubrime Que recargo Que alguien me cubra Hecho Vamos a ver Donde hay una palanca Un momento Level 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 ¿Cómo se dice? Updam Air A ver Está en francés Buah No tengo ni idea No sé No sé dónde sale Lo de la palanca Pero bueno No lo tengo Ya está Mejor es algo Que pillas Vale Cuidado Porque no somos Inmortales Ni siquiera teniendo esto Por cierto Necesito un montón De residuo Para mantenerlo Porque esto me va a costar Un pastizal Es un legendario O sea Esto me va a costar Mona barbaridad Pillar Mantenerlo De hecho Dudo que vaya a poder Pagarlo La verdad Se podía Vale No voy a poder Pagar Ni de coña O sea O en el siguiente nivel Pillo un montón O Nanai Pero pregunto Ahora por la noche El festival Está haciendo O sea Que no me interesa Para nada Esto hay que hacerlo Vale Esto está hecho ya Vale Vale Te dice Donde son Las mollas estas Joder Que guapo En realidad 9000 Unos tanto 9000 No es tanto No es No es tanto No tengo O sea Me queda Un Me queda Pero no es Tanto 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 No está mal Claro Me quedan Legendarios A ver Eso está todo Está todo Ya como Asignado Bueno Da igual Sigue siendo Un arma Poderosa Vale Son 9000 9000 Por este arma Me gusta Vale A ver Pues lo siguiente Que es lo siguiente Tenemos que ir a esto Pero esto Claro Pero esto es O la mañana O al O al Tal Hay algo por la noche Si Completamente Así Si no No dudas Si es el fundador De Aegon Vale O si no Volver a Udham Organiza más que Alguna comida Seguridad Estén Estos O sea Anfitrión Feroz Volvemos a Udham Solo por Portal Udham Por la noche ¿Hay algo de Udham Por la noche? Esto lo sabemos No Esto No Pero estos Estos son Se mantienen Vale Udham Por la noche Vale Esto seguirá Sin existir Esto me da igual Y esto todavía No tengo la manera O sea que Vale Vamos a intentar Hay que buscar Quien es el anfitrión Pero es que es una mascarada O sea va a haber un montón de gente Claro Si hubiera cortado El sub El El sub El este de aire Los Los Se morirían Los Los del concierto Pero claro Es que no No he podido Da igual No me puedo morir No me puedo morir Si me pierdo Si me muero Pierdo la movida esta ¿Soy decepcionante? Bien ¿Sabes que será decepcionante? Intentar descubrir Cual es Alexis Mucha suerte ¿De qué se trata? De alto secreto Esto ya lo hemos oído ¿No? Primero ya Joder Vale Vale El mejor sitio Para ver los juegos Es Junto al escenario ¿Qué? ¿Eso es tema? Pues vaya ¿Qué? Pero si va a ser una pasada Puedo frío Estoy pasando Para buscar a Colt Más vale que sea una pasada Deberíamos ataparle vivo Y atarle a los cohetes ¿Qué? Solo es una idea Al habla Alexis Dorsey Visionario Y principal inversor Del programa Neon Vale hablar un momento Con los invitados De la fiesta La banca De los cordelos De esta noche ¿Qué? 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 Os recuerdo Que traigáis El accesorio requerido Y un apetito Entiendo que sin una máscara de lobo No puedo entrar O algo así Buenas noches Damas y caballeros Al habla Frank Enlopua El sol se escudo Los ocantinados De Brackery Pero no os preocupéis Aún nos queda Mucho que agradecer Es hora de mirar Hacia la marina Para todos Y cada uno de vosotros Y desde el fondo De mi corazón Traigo un espectáculo Que os quitará Del tipo ¡A encender la meta! Me acuerdo de esta parte A doscientos metros Todavía ¡Oh! Tranquilo amigo Asoma por aquí Sigue siendo el mejor arma Esta No lo voy a dar ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Shh! Mierda Alguien lo ha visto ¿Era quien yo creo? Hola No ¿Qué les ha avisado? No No Ven por abajo Ya está Ya no estoy No hay nadie aquí abajo Vale Vale No había nadie mirando ¡Ah! Aquí sí No 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 Ah Van a venir Hola Hola Enviando protocolo de seguridad Vuelve la calva No No voy a quitar la granada Ah Qué cosa Ah Mierda No me sirve Tengo que ir por arriba Ay no Ay no Por si acaso Lo ha visto Lo ha visto Pero no lo ha visto Guau Wow Me encuentro muy bien Vale Subo Vamos a entrar por ahí No 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 Prefiero seguir manteniendo el perfil bajo Bueno realmente Si alguien va por ahí Solo va a pillar Aquí tiene pinta que hay mucha gente Lamentablemente Lamentablemente la friduría de pescado de Freestyle no está disponible ante el buque de tu propiedadero previo el primer día Echazas de menos el pescado Porque no es una propiedad de otras opciones Por ejemplo hamburguesas de cangrejo a Valle de Carl Te parece Ponerato marino Ah vale Es como un texto Necesito mucho más residuo eh Mucho 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 más Puedo subir por allí Por la cara Si Hostia cuánta gente Se están disparando Son los petardos Son los petardos Ah vale Es ahí No voy a poder colarme ¿No? Claramente necesito una máscara o algo Matones armados Por detrás habrá una entrada para el servicio No sé Por detrás Otra vez Sin limitación No hay ¿Y por qué no me han escuchado? ¿Quién no ha tocado esta parte? Que se ocupe Bueno, bueno, bueno Ha sido divertido Ah, mierda Vale Me va a ver No, 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 no No sé si esto es un camino De hecho esto no es un camino Ah, por aquí No hay un mapa No hay un mapa No hay un mapa, tío ¿Se puede subir por aquí? Ay, he hecho ruido Hay que dar la vuelta Por otro lado Entra de servicio por detrás Vale, pero ¿Dónde está el detrás de esto? No me mires No me mires No me mires No me mires Vale, no me he visto Ajá Tengo que ir con ojo Por supuesto que sí Mansión Dorsey Alexis Pues no sabemos quién es No sabemos cuál es Alexis Ah ¿Es que todos llevan la misma máscara? Joder Uno de estos idiotas es Alexis Pero a saber cuál es El muy verdo se velatará solito Si le ofrezco un incentivo Un incentivo No, estoy bien Un incentivo Un incentivo No hace falta Un montón de granadas A lo mejor puedes activar algo Para que se ahoguen todos O algo así Mejor marcarlos Oye, esta ventana no estaba abierta Ah, vale, no Está abierta aquella Madre mía Me la juego mucho, eh Estoy a tope Demunición Oh Hostia, el músico No puede No puede No puede No puede Ejecuta tu plan. ¿Te crees un lobo? ¿Crees que eres macho alfón poderoso y tengo una tremenda venena de unidades para rayar queso? Esto no cambia nada, ¿no? ¡Ah! ¡Allí! Claro, ha cambiado la música, ¿no? ¿No? Pensaba que sería con eso que cambiaría algo, pero no. El anfitrión tiene un gusto de mierda. Muy bien. ¡Mira mío, tío! ¡Hay mucha gente! Si me ven, se acabó. Me falta uno, un objeto con residuo y se acabó. No. 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 Un momento. ¿Evería que pida? Señora, esto muestra que todo lo que dices es verdad. Parece que en realidad salta uno esta pequeña reunión. Eso sí, este experimento tiene que tomar atención a todo el mundo. ¡Ah! Ah, vale, sí. Lo de las máscaras del lobo, tío. Venga ya, Igor. No deberías dejar de pasarlo bien por la ciencia. Ay, Wengie. Wengie, te quiero. Alexis a Wengie, ¿eh? Va, este idiota es el de la música. No sé qué hacer. Ah, vale. Ya, pues el mezclador está aquí abajo. No jodas. Mi canción, obra o libro, fue bonito. Tiene que ser una. Pues uno que no lo hayan leído todos. Ah, la cosmología infinita de la doctora Tomasina Cole. Eso es. Ah, qué cosa supe que tenía que traerme a Black Reef. Lo pegué todo por venir aquí. La comunidad de la finca, mis padres, Robson, es nuestro pelo. El nivel de vida. Yo soy el último asceta. Un sabio. Un eremita. Un... Bueno, me he traído las gafas, claro. Que si me gusta ser el centro de atención. No he hecho nada de esto, por favor. A mí, bueno, no me importa que me reconozcan el esfuerzo para... Esto no cambia nada, tío. Esto no cambia nada. Sale ahí abajo porque era el de ahí abajo. Pero no cambia nada. Ah, uff. A ver. Ah, un momento. ¿Qué combinación había aquí? Vamos a ver. ¡Suscríbete! ¡No cambia nada! ¡No cambia nada! un momento hay que hacer la misma que la misma del baño es que no entiendo pero cual era del baño es que la del baño la he cambiado un momento vamos a buscarlo es que no sé cuál es el Alexis DJ cómo implementar el plan vale de perfección document 2, 3, 3, 4 2, 3, 3, 4 vale ok a ver momento lo voy a buscar en en youtube aunque sea en vídeo Alexis music a ver Alexis Wolfpack es que va un poco mal el youtube por motivos evidentes no este vídeo no es a ver cómo lo hace aquí aquí sí que lo hace bien 4 aquí él entra y se encuentra 4, 1, 1, 4 pero lo cambia ah o tengo o tiene que haber el mismo que yo dejé arriba puede ser que tenga que poner el mismo que yo escriba arriba para que ambos coincidan déjalo 4, 1, 1, 4 yo no lo entiendo a un momento ninguno está bailando mucho ninguno lo está pasando bien solo solo esta persona mierda no era tío tío qué basura de verdad pero si era claramente lo que estaba pasando que estaba bailando más tío no entiendo no no entiendo estaba bailando más o era en la otra sala era en la otra zona tío no entiendo que es que ahora todo el mundo está enfadísimo tío es que ahora no tiene ningún sentido ahora me voy a ir ya no tiene ningún sentido ya he fracasado o los mato a todos o no sé quién es Alexis es que me van a matar pero me parece o sea quiero decir tío no lo entiendo o sea que he hecho mal era esta la mezcla ¿no? no sé la que yo he dicho que era a ver a ver cómo lo hace aquí ¿no? Uy, sí que ha sido igual Ha puesto 4-1, 4-4 arriba No entiendo, tío Ha puesto el mismo arriba que abajo Y entonces no han querido bailar Y se ha quedado él solo Es que no sé si se van a bailar O sea, hay que ver si ahora bailan O sea, si ahora bailan todavía se puede hacer Pero es que yo creo que se habrán desperdigado Claro, es que ya no hay ni Dios bailando Pues nada, ahora es dar caza poco a poco Es que no me queda vía, tío Nada, nada, ha sido un fracaso Ya está, ha sido un fracaso No hay más Si quiero conservar el arma Tengo que robar algo más y pirarme Si no, me quedo sin el fusil Tío, pues de verdad, qué fracaso, ¿eh? Porque, jolín, lo he hecho todo Claro, pues es que cuando he venido Cuando he venido no he visto lo que aquí ponía, tío Pero, tío, no sé, no lo entiendo Quiero decir, en todos era la misma 4-1, 4-4 En los vídeos de YouTube lo era Bueno, ya da igual Ah, era él No, o sea, ha huido Alexis ¿Qué dices? Hay que cantar Para las gilipollas No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ah Ah ¡Aaah! ¡Ah, esto se come de balas! Ok Hay que volver Ahora que ya ¿Qué hace esto, por cierto? Yo flipo que a Lissi se haya metido como uno más, ¿sabes? En... Hostia, y saliendo Otra vez A ello Sí Mira, aquí ha muerto bastante gente Vamos a seguir Mierda Vale, son como un impulso Vamos a seguir Ah ¡Horin! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tengo que recargar! Sí, sí, recarga ¡Aaah! No No, 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 no ¡No! Mierda ¿Qué traidor de la vista? ¿Qué tenemos aquí? ¡Cuántos veces! ¡Tengo que matarte! ¡No rabia aquí, pero ya! ¡No! ¡No! Estoy a cero reinicios, tío Jolín, no No, 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 no No me mates, no me mates, no me mates Uff, vale, vale, vale Hay que salir de aquí, hay que salir de aquí Esto es un lugar a salvo Sí, aquí no hay nada Esto es solo un lugar a salvo No, 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 no No sé si voy a salir de aquí, tío No sé si voy a salir de aquí sin matar literalmente todo el mundo No puedo esperar que hasta me pierdan de vista Y así ya salgo tranquilamente O un poquito más tranquilamente que ahora ¿Se ha calma la cosa? Madre mía, no me lo creo, eh Uff, vámonos Uff, uy, 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 uy No, no es Uy, no quería hacer eso Eso ha sido la peor idea que podría haber hecho Oh, gracias Uff, vamos Salvado Un desastre No hemos encontrado al que tocaba Pero Hemos sobrevivido Uff, uy, 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 uy A ver, espero, no No puedo ¡Ay! No me ha dado Claro, no vuelvo a la mansión Así que no me da para ¡Ay, soy idiota todo este tiempo! ¿Y voy a perder todo esto? Claro, después de la noche no vuelves Hostia, esto es un desastre O sea, lo voy a perder todo Porque no me da para mantener nada Ah, vale, se dice que quieras embuir Vale, 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 uff Vale, madre mía, gracias Embuir Vale Esta debería también, tío, pues Ah, 8000, no me queda, ¿no? Ah, sí que me queda Ojo, ¿me interesa? Me interesa bastante, ¿eh? Ah, claro, pero a lo mejor tendría que Ah, mira, el bloque está guay Puedo sacrificar cosas, ¿eh? Por ejemplo, el bloque Mira, el bloque lo vamos a sacrificar No, espera Y si podemos poner alguna cosa guay Vamos a quitarnos todo lo que sea normal Vaya, con 18.000 Puedo espiar esto Y Retroceso Hostia, esto mola un huevo Vale, vamos a imbuir este Y este Y como total se va a perder todo Vamos a pillar también un retroceso Eh, sacrificar Sacrificar Me puedo quedar un retroceso más Un perforador Vale Nuevo día Vale, podemos montarnos un arsenal guapo ¡Olé! Vale Vale Entonces Ah, vale No hemos conseguido el plan para ejecutar a Alexis Pero bueno, lo hemos matado Al final de refilón O sea, no tenemos el final Que es ya saber exactamente lo que hay que hacer Para esto Esto tampoco lo hemos conseguido Porque como no lo hemos matado O sea, cuando lo mataste sale esto O sea, no entiende El juego no entiende que haya matado a Alexis Porque no lo he matado Como tal Yo quiero el super láser este Vale Eh Pues nada Aproximadamente más Como esto luego no se guarda Y voy a tener que montar el armamento igual Ya montaremos aquí Una cosa mía Me gusta bastante el francotirador Yo haría francotirador Escopeta y esta movida Cerca, lejos Y sigilo O sea, necesito una escopeta poderosa Vale Esto ya lo tenemos imbuido Lo imbuido Sé que haya para siempre O tiene que ser hasta el siguiente Hasta el siguiente bucle No me acuerdo Pero bueno Lo vamos a dejar aquí ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima Adiós